El gran temor de Gildo es algún día dejar el poder. Él tiene mucho miedo de dejar el poder, porque él echó a su padre político, digamos, Joga, lo echó mal, lo traicionó, y lo dejó en el llano. Él tiene miedo de que, digamos, le pasen factura por sus años de gestión y todo lo que él acumuló. Las riquezas y los enemigos que acumuló.